Él hace un video sospechoso en una vivienda lujosa. Son nueve millones de bolivianos del soborno. Esos nueve millones de bolivianos tienen que aparecer y el testigo protegido sabe dónde están esos nueve millones de bolivianos. Ahora Héctor Arce tiene que ser denunciado penalmente. Estos procesos que inicia Héctor Arce son fabricados por él mismo porque él está mirando licitaciones, contratos, va a estar utilizando el cargo de diputado para ver beneficiarse económicamente. Ya el Ministerio de Obras Públicas debería ya procesar a Héctor Arce y estos diputados que están alcahueteando a Héctor Arce no va a tener mucho fruto. No procede una interpelación al Ministro de Justicia cuando sale a decir la verdad. Nosotros vamos a respaldar la gestión del Ministro de Justicia porque está haciendo un excelente trabajo. Si no haya sido el Ministro de Justicia, el pueblo boliviano no haya sabido de este testigo protegido que falleció en los Estados Unidos. Si no haya sido el Ministro de Justicia, el pueblo boliviano no iba a saber que el testigo protegido se escapó a los Estados Unidos. Ya se convirtió de ser testigo protegido a un prófugo de la justicia. Él tenía que aclarar todo ese proceso. No lo ha hecho. En ese sentido, se tiene que investigar a Héctor Arce. No lo ha hecho.